¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Nueva temporada, nuevo color. Así es, la camisa de la campaña, ¿verdad? Regresando de Chicago con un material increíble, casi 15 días de trabajo, porque hubo ese que andábamos de vacaciones, pero estábamos levantándonos a las 6 de la mañana para poder hacer esto. ¿Quién dice que no se puede mezclar vacaciones con trabajo? Sí, claro. Fíjate, se fue como... ¿Cuántas semanas te fuiste? Dos semanas. Un poquito más de dos semanas, y luego todavía regresó, y todavía dijo, me tomé una semana regresando aquí. Para recuperación. Y yo, sí, regresaste de vacaciones, andaba trabajando. Le damos la oportunidad porque queremos ver el material. Oye, Carlos, fíjate que ese viaje que hiciste allá a Chicago, pues la naturaleza jugó un papel importantísimo porque te tocó vivir temperaturas por debajo de los 0 grados. No estaba... Fíjate que no estaba planeado el de estar en la nieve, pero la gente de turismo y del cónsul que nos estuvieron apoyando todo el tiempo nos dijeron, si te quedas 3 o 4 días más, vale la pena porque va a entrar la tormenta Hércules, que fue la que pegó muy fuerte. Y te sacrificaste en quedarte más tiempo. Realmente sí, una nevada que te llega hasta arriba a la rodilla es algo increíble, ¿no? Que no vivimos los récitos. Vale la pena captar de nuevo toda la ciudad con rapidez, pero ahora con nieve. ¿Cuál fue la temperatura más baja que vivieron? 17 bajo cero, oficial en el termómetro, pero la sensación era alrededor de menos 30. Estábamos parados en la orilla del lago y es el capítulo con el que arrancamos hoy la cuarta temporada. ¿Ahora le va? Aprender atención a esto. Me encuentro en el lago Michigan, aquí en Chicago. Este lago es uno de los más grandes del mundo. Es casi del tamaño de Neboleón. Incluso, en algunos lugares su profundidad es cercana a los 300 metros, como si juntáramos tres veces el edificio latino en la ciudad de Monterrey. Hoy, a 17 grados bajo cero, es muy difícil trasladarte hasta su playa. La nieve cayó toda la noche y el lago se encuentra congelado. Es un lugar en el que te puedes quebrar muy fácilmente y decidir retirarte. Pero aunque siento que el rostro se me parte por el frío, hay lágrimas en mis ojos y mi corazón late fuerte de emoción por tener la bendición de estar en este hermoso lugar y poder compartir hoy contigo el inicio de la cuarta temporada de lo que yo hago con tanta pasión. Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo. Noticieros Televisa. 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 Mejores fotos con Carlos Bravo Punto uno ¿Por qué Chicago? Hace algún tiempo tuve la oportunidad de exponer mis fotografías en esta ciudad y representar a mi querido Nuevo León En ese momento me prometí a mi esposa que volveríamos pero con las niñas a que conocieran y poder disfrutar juntos la belleza de esta ciudad Estamos haciendo fotos en el Cloud Gate, en el Parque Millennium, aquí en Chicago Pareciera que de pronto una gota de mercurio fue dejada en medio del parque Punto dos Esta videoescultura, la Fuente Crown, proyecta rostros del tamaño de una pantalla de cine que fueron captados entre los ciudadanos de Chicago y para hacerlo con gran calidad utilizaron la misma cámara con la que se filmaron las precuelas de Star Wars Es un lugar maravilloso para hacer fotos a contraluz muy pegado a la escultura o con tripié ya que cada rostro dura cerca de cinco minutos proyectándose Punto tres Pero en esta época hipernal sucede algo maravilloso bajo el Cloud Gate Aquí se instala una pista de patinaje gratuita puedes traer tus propios patines o rentar unos por 10 dólares al día En esta ciudad el amor se respira por todas partes Y la verdad, hacer fotos en este hermoso lugar y con esta música de fondo es muy difícil porque los ojos se te llenan de lágrimas Este parque no solo es el lugar ideal para los fotógrafos sino que resulta el lugar ideal para sellar con un beso de amor un compromiso para toda la vida Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo Noticieros Televisa Mejores Fotos con Carlos Bravo